La ubicación de la zona franca fue consensuada con ellos, hay actas que dicen eso, porque ellos me explicaron el lugar, yo lo recorrí, pero fundamentalmente lo que hay que dejar aclarado a la población es que tanto el gobernador de la provincia, quien encabeza este proyecto, junto al vicegobernador Carlos Aquim y todo el equipo de zona franca, garantizamos absolutamente que nadie va a ser desalojado, pero nadie. Bien, se va a respetar la zona de sembradíos y la zona de pastoreos, que ellos mismos me marcaron a mí personalmente para que no tocáramos. Además hay que aclarar porque por ahí la gente no conoce, toda esa zona está en un bajo, es decir, está alejado de donde se va a instalar efectivamente la zona franca. Y la zona franca de la Quiaca, que es para decirlo en términos concretos, es un centro comercial con algunas concesionarias de autos que van a vender tanto autos, motos, como productos de origen extranjero sin impuestos. Entonces, ni siquiera contamina, no utiliza agua, es un centro comercial grande, libre de impuestos, que va a atraer gente de otras provincias que va a venir a comprar a la Quiaca. Y está ubicada a la vera de la ruta, cerca de una válvula de gas, para que más o menos se acercan, y lejos de los lugares que ellos utilizan. Además de ello hay que aclarar, porque por allí se dice que son tierras comunitarias. No es cierto, son tierras privadas, porque la ley impide expropiar tierras comunitarias. No lo podríamos haber hecho. Es decir, lo que se expropió fue un pedazo de tierra que es de privados. Por lo tanto, hoy ya son del Estado y se va a pagar el precio justo.